Venimos de una delegación de Carabaya, que abrazó por mi persona, como alcalde provincial, o una comitiva de funcionarios y trabajadores del municipio provincial. Queremos saludar por estos 429 años a nuestra hermana provincia de Azagro. Un saludo especial a mis hermanos y hermanas de la provincia de Azagro. ¡Estudiante! 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 Nosotros nos salimos a saludar por un aniversario más a que a la provincia de Azagro. ¡Feliz cumpleaños en nombre mío y en nombre del Congreso de la República, a quien tenga el honor de representar. Muchísimas gracias. Motivos que también cumple sus 429 de su creación política. Dentro de ello, nosotros, todo el pleno del Consejo Municipal de Zandia, nos hemos salgado a invitación de nuestro hermano Pinaya. Y desde la provincia de Món, Jardín del Antiplano, para saludar a nuestro colega, alcalde, el ingeniero Isidro Solazano, por su aniversario. Aquí estamos presentes, saludo, trayendo el saludo de la provincia de Món. ¡Ariba de Japaracona! ¡Jos Paracuti, Tiafanta! ¡Una monta de jamorinques! ¡Acora enojaban para el cante! ¡Y afe y cantarengas! ¡Son compres! ¡Cos se comen! ¡Cos se comen! ¡Cos se ponen! ¡Cos se ven! 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 La tierra de los Aswanjaris es considerada una de las más antiguas de la región, es el caso del desaparecido escritor Alberto Rosselló, quien apoya la fundación de Asángaro en documentos de la familia Chukihuanca, que por aquellos años de 1586, don Vasco de Contreras nomina como gobernador y cacique principal de Asángaro a don Diego Chukihuanca para la construcción del templo. Asángaro a partir de 1989 ostenta el título de tierra prócer, cuna de la revolución emancipadora de Pedro Vilcapaza. En este contexto, el último sábado 22 estuvo de fiesta, en la que se desarrollaron una serie de actividades que congregó a sus autoridades provinciales y distritales, así como visitantes que recibieron el reconocimiento durante la sesión solemne en el Salón Consistorial de la Municipalidad. Feliz cumpleaños a cada uno de los pobladores de Asángaro. Empezando por su padre, la cabeza, siempre se le dice al alcalde padre del pueblo. Y que este padre del pueblo le lleve prosperidad, salud, educación. Feliz cumpleaños en nombre mío y en nombre del Congreso de la República, quien tenga el honor de representar. Muchísimas gracias. A nombre del gobierno regional de Puro, hermanos y hermanas autoridades, les deseo un feliz aniversario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Con todos, ¡viva el Perú! Fuentes a todos. Se procede, señoras y señores, con el izamiento del pabellón. Prosiguió con el izamiento del pabellón nacional, la bandera de Azángaro y el tradicional paseo por las calles céntricas hasta llegar a la avenida Los Próceres, para dar inicio al desfile cívico-militar, siendo aperturado por las autoridades. Prosiguió con el izamiento del pabellón nacional, la bandera de Azángaro, el con el izamiento del pabellón nacional. ¡Gracias! Las delegaciones de otras ciudades llenaron de alegría a los presentes y aprovecharon para saludar al pueblo de Vilcapaza y a su alcalde. Un saludo especial a todos mis hermanos y hermanas de la provincia de Azagro, saludarles a sus autoridades, a toda la población y al mismo tiempo visitarles en vista de que... ...que lo pasen muy bonito, siempre con el trabajo y la unidad que debemos tener todos los días. ¿Hay algunas obras anunciadas para esta provincia? Efectivamente, nosotros estamos trabajando ya a nivel de perfil, como por ejemplo, el hospital de Azagro, lo está haciendo el expediente para salud, tiene una inversión de 65 millones. Asimismo, el asfaltado de la carretera, sangre a los alfantes, afina, chupa, desvío, bancané, tiene una inversión de 112 millones. Queremos saludar por estos 429 años a nuestra humana provincia de Azagro, ¿no? Esta tierra producida. La tierra de Pedro Vilcapaza, desde la tierra de Nicapina, un saludo para podernos fraternizar este día, unirnos más como provincias, como región y poder trabajar en forma común, ¿no? Tratando, tenemos que hacerlo así, aprovechar esta carretera interoceánica que es una oportunidad que quizás todavía no lo estamos sabiendo aprovechar en su máxima plenitud. Un saludo a todos los hermanos de Azagro. Y desde la provincia de Mo, Jardín de la Tiflano, para saludar a nuestro colega alcalde, el ingeniero Isidro Solorzano, por su aniversario, aquí estamos presentes, saludo, trayendo el saludo de la provincia de Mo. El artículo 2, el club de Caliña de Mo. El artículo 2, el entrevista de Mo. El artículo 2, el artículo 2, la ley 2, el artículo 2, el artículo 2, el artículo 2. Nosotros saliendo a saludar por un aniversario más aquí a la provincia de Azagro, desde Lampa. Haciéndole llegar un cordial saludo como hermanos provincias de la región de Puno. Nosotros estamos muy complacidos de estar aquí con todos los hermanos que viven en un aniversario de esta provincia. Y bueno, para hermanarnos mucho más, hay que ver dos provincias más antiguas y conocidas aquí dentro de la provincia. De esta manera se cumplió con las actividades de aniversario, siendo los funcionarios y trabajadores quienes cerraron el desfile mostrando las obras que se vienen ejecutando y maquinaria pesada que ostenta la Municipalidad Provincial de Asángaro. Y quien mejor para dar más detalles que su burgo maestre, ingeniero Isidro Solorzano Pinaya, quien tiene un compromiso serio con su pueblo. Ya están ejecutadas las obras. Tenemos trabajos en medio rural, en obras productivas, en ganado de agujero, en ovino, al igual que proyectos en alpacas, en granos andinos, junto a sus trabajos que son auxiliares como son las capacitaciones, la implementación tecnológica, etc. Hasta el momento hemos inaugurado el complejo educativo Antetarca, las pistas y veredas del Girón Incas, Girón Primavera, Condor Canqui, al igual también el Sol, y tenemos en ejecución otra similar cantidad que la siguiente semana que viene vamos a entregar. Y también inicio de obras que también tenemos. Esto está centrado, por ejemplo, en cuanto a escuelas, también vamos a ir a Huerta, Huacachi, a Parana, son comunidades capesinas, con Pucacancha, y de igual manera tenemos otro centro educativo inicial de aquí, que se llama la Chichotarín. Entonces son obras junto a las carreteras que venimos aperturando, a Zangaro, Caerahuiri, Caerahuiri, Bajo Urizaya. Son trabajos que venimos realizando, yo creo que de similar manera que queremos trabajando es el compromiso que hay que arreglar. En las carreteras que hayan haciendo las vas dones de la bettería, a Zangaro, que serán en las carreteras que lleganios aquí. En las carreteras que tiene una gran parte parabilir,